No quiero grabarte ¡Hey! ¿Qué es lo que? No, no, entonces no vas aquí Yo no grabo Me pregunto que tan arriba Estamos Veamos ¿Dónde está Las doce casas? Ahí no se va a alcanzar bien conmigo Se supone que esas son las doce casas Ya está quebrado No se ve Después ahí está la escuela Ahí está la escuela Esa es la escuela Y después ahí está Juan Que está suave Por cierto Veamos Espérate pues ¿Hasta dónde? ¡Uy uy! Me voy a caer Esa es la rueda de las víboras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí no me alcanza a ver Las ruedas víboras ¿Dónde está? Ahí no me alcanza a ver Bueno ahí está Bueno ahí está Supuestamente Estamos tan lejos que ni cuenta Estos víboras ahí están Está súper súper mega lejos Ah ya no me alcanza a ver Me voy a tener que acercar ¿Qué? ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Una vil prueba de que estamos alto En una montaña muy alta Está atardeciendo Son no sé qué hora sean Ya son como las siete y cacho Y ahí está el Juan Que no estoy viendo ni madre Como está ahí como menso ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Saluda! Yo creo que está ahí Pausa La verdad está así el pausaje Sí, me traigo mi telescopio Claro Si no hay solos en la noche ¿Sí? Bueno Mientras vea que no estamos haciendo nada No está grabando Estamos grabando Estamos grabando en este territorio Estamos peleando Pa' venir a pelear Eso es el Juárez Viejo Oye no manches mira se ve así como Sí, sí Es que aquí antes en el pasado aquí este Criaban ballenas Para pelearla Las montañas ¿Vas prendiendo tu siguiente ataque? Aquí está chido para pensar Aquí está chido para pensar Como para reflexionar o así Yo también Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!